Hace 20 años, las calles de Neltume y Puerto Fui albergaban a más de 3.000 habitantes. Cifra que no ha variado de manera significativa según el último censo. Hoy, gracias a la llegada del turismo, hay una población flotante que al año suma cerca de 50.000 personas. En Puerto Fui y Neltume está Huilo Huilo, y aquí la oferta es muy variada. El itinerario de los turistas mezcla varios elementos, tranquilidad, paisajes naturales, buena calidad de servicios y también, adrenalina. En días de verano, la empresa Rucapillán ve llegar cada jornada a casi 30 personas, con ganas de practicar rafting por el río Fui. Antes de entrar al agua, hay que equiparse y estar muy atentos a las normas de seguridad que entregan los instructores. Y en el agua solo queda disfrutar. El rafting es un nivel 3-4, de una escala 1-5. Intermedio, familiar, ideal para primera vez en rafting o viajes familiares. Hoy viene una bajada muy rápida y el bote da una vuelta y tenía la impresión de caerte. Por eso fue muy increíble esta bajada, me gustó mucho. Muy bien equipo, celebraciones. Tuvimos miedo de caernos al río, pero extraordinario y lo recomiendo a todo el mundo. El río Fui, que tiene una longitud aproximada de 25 kilómetros y que nace en el lago Pirihueco y culmina en el lago Panguipulli, y que está rodeado de grandes especies como los coihues y el arrayán, es un escenario ideal para realizar deportes en el agua, como el rafting, el floating, el kayak, pero también la pesca con mosca. Sin embargo, en Huilo Huilo hay más opciones de turismo aventura. Subir al volcán Mocho Choshuenco es una de ellas. Aunque estemos en verano y los termómetros puedan alcanzar los 20 grados, aquí la nieve siempre está presente, lo que permite realizar caminatas sobre hielo, una actividad que dura 5 horas y en la que los turistas ascienden hasta 2.400 metros de altura. El precio, 70.000 pesos por persona. El restaurante Cruz del Sur es una opción para quienes luego de realizar alguna de estas actividades quieren recuperar energía con un plato de la zona. La especialidad es la trucha y tiene un valor de 4.500 pesos. Otra opción es probar la comida del restaurante La Cabaña. Ana María Zambrano y su marido iniciaron este negocio hace 20 años. Un fin de semana de verano pueden llegar a este lugar fácilmente, más de 100 personas. Gracias a este restaurante le he dado educación a mi hijo y hemos crecido. Y es como que nos hemos proyectado porque en realidad nunca soñé con tener esto. Cada noche son aproximadamente las 22.20 y pese a que tuvimos un día lleno de actividades y turismo aventura, los panoramas no se acaban en este lugar. Por lo mismo, a esta hora de la noche llegamos hasta los saltos del Huilo Huilo para vivir una actividad junto a unos 70 turistas aproximadamente que va a servir de punto de encuentro para que los visitantes se conozcan entre sí y enriquezcan aún más estas vacaciones. La idea es caminar por senderos iluminados solamente por las propias antorchas que llevan los visitantes en sus manos. Y luego de unos 25 minutos, que cuando los turistas ya están muy cerca de este salto, la cascada comienza lentamente a iluminarse. Muchos lo definen como un verdadero espectáculo y otros aprovechan esta actividad para conocerse. Es un punto de encuentro entre los turistas. Creo que te da algo distinto y creo que también te da un momento divertido para compartir con el resto. Ellos iluminan la catarata ahí para que puedan verlo por la noche. Es otro punto de vista por la noche, ¿cierto? Rafting, kayak, pesca con mosca, caminatas en la nieve, buena comida y encuentros con otros turistas son solo algunas de las actividades que se realizan en Huilo Huilo, un destino turístico en la región de los ríos. José Miguel Mardones, CNN Chile. ¡Gracias!